El final del camino para uno de los autos deportivos más reconocibles de nuestra generación llegará pronto y tienes hasta finales de julio si quieres hacer un pedido. Dutch anuncia que les ha dicho a sus distribuidores que envíen todos los pedidos del Challenger y del Charger 2023 para fines de este mes. Más importante aún, el fabricante de automóviles también dice que los vehículos finales saldrán de la línea de producción a más tardar el 31 de diciembre de este año. Para los entusiastas que buscan pedir un Dutch Challenger o un Charger, especialmente un modelo de alta potencia como Scat Pack SRT Hellcat o un modelo de edición especial, es realmente la última llamada para la última llamada, dice Tim Kunisky, CEO de Dutch. A medida que hacemos la transición a un emocionante futuro de Muscle Car electrificado, estamos marcando el final de una era inolvidable para Dutch y el tiempo se acaba para aquellos que quieren poseer una parte. El Challenger de tercera generación se lanzó en 2008, lo que lo convierte en uno de los vehículos más antiguos que aún están a la venta en los Estados Unidos. Si bien conserva su forma básica, casi sin cambios, el Muscle Car es muy diferente del modelo original de 2008, con motores más potentes y más tecnologías disponibles. El Challenger, a su vez, debutó en 2011, pero comparte muchos de sus componentes con el sedán de la generación anterior, que se presentó en 2006. Si desea comprar un pedazo de la historia de Dutch con los modelos finales Challenger y Charger producidos, puede consultar el Dutch Horsepower Locator, que brinda información sobre los vehículos que aún están disponibles para ordenar a través de la red de concesionarios de la marca. Todavía puede encontrar cualquier cosa, desde el modelo SXT de nivel de entrada hasta las versiones de edición especial recientes, pero tenemos la sensación de que los vehículos disponibles pronto desaparecerán. En cuanto al futuro de su gama de Mozart Cars, Dutch anticipó lo que vendrá con el Charger Daytona SRT Concept. Es un vehículo eléctrico con detalles de diseño retro y cifras de potencia extraordinarias, desde la versión básica de 455 caballos de fuerza, hasta los modelos SRT Banshee de 800 voltios, el cual posee más de 800 caballos de fuerza. El fabricante de automóviles dice que el primer vistazo a su futuro electrificado ya está disponible en sus concesionarios, en la forma del Hornet RT, con un tren motriz híbrido de 288 caballos y 32 millas de autonomía totalmente eléctrica. Hasta aquí el video de hoy, déjame en los comentarios qué opinas tú acerca de esta noticia. Si el video te gustó por favor dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis demás redes sociales y no te olvides por favor de activar la campanita. YouTube te estará avisando cuando yo suba un nuevo video. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete!